Los tres días totalmente sin cargo de la entrada, o sea, totalmente gratuitos, ¿no es cierto? Así que eso quería dejar en claro realmente para que todas las familias puedan disfrutar el festival, disfrutar el festival y bueno, también con todo nuestro turismo apuntando realmente lo que es el turismo donde está apuntando nuestro gobierno de la provincia, enfocarnos en el turismo, que es lo que nos va a visitar este fin de semana en la localidad de Chumbicha, ¿no? ¿Internente, cómo se va a desarrollar las jornadas, las actividades de la fecha por la tarde? Bueno, las jornadas van a comenzar, se va a comenzar el día viernes más precisamente con la inauguración de la Expo Productiva que va a estar a cargo del ingeniero Álvarez Morales, lo que es la Expo Productiva, ¿no? ¿Y en cuanto a lo artístico se acuerda en el delato y no va a ser? Sí, a lo más importante le voy a dar porque en ese momento, más allá de lo nacional que viene subvencionado, o sea, pagado por lo que es el CFI, el Consejo Federal de Inversiones, que nos está ayudando con este evento, nosotros nos hacemos cargo que hemos coincidido con el Ministro Brunello, que van a estar también la mayoría de los artistas locales en nuestra provincia, que puedan estar disfrutando también el festival después de toda la pandemia, que eso se va a hacer cargo del municipio, pagando los artistas locales en nuestra provincia. Bueno, algunos artistas nacionales se lo van a dar a conocer ahí, se están cerrando algunos contratos, pero esto es lo más importante que es lo que tenemos en este momento. Dentro de lo que tenemos nosotros previsto en estas tres jornadas estarían el día viernes Pelusa, El Mago y la Nueva, Julio Vega, Amigos del Litoral, Los Soñadores, Germán Fuentes, Abigail Granillo y su conjunto, los hermanos Romero, Norte Canta, Alberto Arón, El Algarrobal, La Troya, Las Cuatro Cuerdas, Jorge Oscar, Afer Bip y Anormalitos. El día sábado, Rodrigo Tapari, Los Rancheros, Los Cantores del Guaira, El Manzanazo, Grupo Renacer, Loco Destino, La Fortaleza, Ricky Gareca, Freddy Romero, Mauro Cejas, Bautista Martínez, Los Rieles, Brenda Hernández, Las Valijas, Hugo Nani, Herederos, Los Legales, Quijanos. El día domingo, Guitarreros, Los Sacheros Santiagoeños, Jochi Chávez, Hugo Vélez, Vitín Martoxia, Gatamarca 3, Johnny Suchamamecero, Los Rompecorazones, Rodrigo Martínez y su banda, Las Voces del Viento, Soñadores del Cañón, Los Olivareños, Los Martoxia, Los Amanecidos, Los Primos, Enganchados y Gabriel Nievas. Dentro de esto también está el día sábado, disculpe que se me pasó, nuestro amigo Roli Acosta. Esta es la cartelera y a esto también se le va a sumar algún otro grupo de aquí locales también que bueno que llegamos a un acuerdo en estas últimas instancias. ¿Los horarios de qué horario? El horario de la apertura de la Expo Productiva será a la hora 18, el día viernes, y luego ya estará habilitado, digamos, la inauguración para la parte artística dentro del predio del Polideportivo. Y los días sábado y domingo, a partir de la hora 11, ya estará habilitado para la parte gastronómica y también lo comercial, artesanal, que va a hacer lo de la carpa. Y a partir de la hora 17, el espectáculo dentro ya del marco del festival. ¡Gracias!